Dolorosa esta misión Descansa del dolor Desde que te vi completo tenías mi amor Hoy Calla Que el pasado se vaya La última puerta te llama Y debes irte de aquí Al partir Yo tendré paz por ti Y los mundos serán Eres libre al fin Silencio Ahora me toca callarte Y a todo el veneno que escupes Que me da inseguridad Morirás Ya no podrás mentir Cuando tus ojos se apaguen al fin Está bien Calma ya Calma ya Quédate Ya no hay que pelear Por favor Ganamos Todo acabó Para que al fin Estemos juntas De no ser Por tu amistad No habría paz No habría paz Siento que llegué A mi hogar Contigo Sola no estoy Con tu regreso Estamos juntas Todo lo que hago es por ti Eres tú Eres tú Y tú conmigo El guerrero está bien Mi hermana y yo Juntas También Jinete 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 Te busqué sin control Rojo Y mucho Me temí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!